Hola a todos, soy Paula Collado, soncóloga clínica en la Fundación Intenus y hoy 27 de julio se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Cabeza y Cuello. Con la Fundación queríamos aprovechar esta fecha para concientizar un poco sobre la patología. El cáncer de cabeza y cuello abarca una amplia gama de diferentes tipos de tumores que se van a localizar en estas regiones, en la cavidad oral, senos paranasales, en la laringe, en la faringe. Los factores de riesgo que se asocian son el alcohol, el tabaco, el virus del HPV, una pobre higiene odontológica y la malnutrición. Los síntomas que tenemos que considerar serían alguna lesión en la cavidad oral que no cicatriza o que está mucho tiempo y empeora, cambios en la coloración de la mucosa, dolor, dificultad para tragar, cambios en la voz o palparse algún bultito en alguna de estas regiones. La consulta es muy importante porque permite ofrecerles diferentes herramientas terapéuticas que son la cirugía, la radioterapia con quimioterapia, la quimioterapia con anticuerpo monoclonal o la inmunoterapia. El orden de estas herramientas y si las usamos solas o combinadas va a depender del tipo de tumor, la localización de la enfermedad y la extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico. Así que si tienen alguna inquietud no duden en consultar al médico y sepan que en Intenus contamos con un equipo multidisciplinario y la tecnología necesaria para poder acompañarlos en forma integral en esta situación, ya sea del momento del diagnóstico al tratamiento o en el acompañamiento posterior. Muchas gracias por escuchar y que tengan una linda jornada.